Mi mamá me había notado a catequesis, me escapaba por la otra puerta y volví a jugar a la pelota hasta la noche. No iba, no tomé la comunión yo. Tengo entendido que uno de sus principales críticos siempre fue su papá. Para mi papá nunca jugó bien. Y está muy bien. Sí que es tan crítico como cuando era más pibe. Si yo hoy soy jugador de fútbol es gracias a mi papá, ¿no? Y es verdad que para él nunca jugó bien, ¿no? Pero no solamente desde ahora cuando yo era chiquito y jugaba al bari fútbol. Yo tenía 8 o 9 años y el partido duraba 20 y 20, que eran 40 minutos. Me recagaba a pedo. Y la verdad le juro que jugaba los 40 minutos llorando. Yo iba corriendo y lloraba. Jugaba el partido llorando que los padres de mis compañeros le decían ¿Vos estás loco? ¿Cómo lo vas a tratar así? Y él decía, es la única manera que él puede mejorar. Porque si no se va a creer que es muy bueno y no va a querer correr más. Y bueno, me sigue diciendo que todavía puedo jugar mejor. No, me lesioné porque me tuve lesionado. Me lesioné en un partido. Te voy a contar cómo me lesioné la rodilla. Nosotros jugamos con Huracán en Cancha Boc un día que llovía mucho. Sí. Entonces, esa semana habían vendido a Nico Baitán al Benfica. Sí. Entonces el chico quería jugar y Boca no lo dejaba, que era algo lógico. Se lesionaba contra Huracán, no lo podían vender. Claro. Entonces el chico quería jugar, me quiero despedir en la cancha Boca. Bueno, entonces lo convencen a los dirigentes, le dejan jugar el partido. Cuando estábamos jugando, faltando 70 minutos le iban a sacar para que la gente lo pueda aplaudir, que era lo que tenían que hacer. Era el último partido que jugaba. Bueno, en el entretiempo se lesiona uno, no sé quién fue. Y Gary Medel también se lesiona. Hace dos cambios Boca. Y cuando está terminando el primer tiempo, yo voy a patear y uno de Huracán le pega a la pelota, me pega en el... y la rodilla se me mueve. Entonces digo, algo me pasó. Voy a hacerme ver a la kinesiología y me dicen, salí. Le digo, yo no salgo ni en pedo. No jugábamos por nada nosotros. Si era la última fecha o anteúltima, ya estábamos lejos, no jugábamos por nada. Le digo, no, yo no puedo salir. Viene el entrenador, me dice, tenés que salir porque la rodilla la tenés mal. Le digo, no, no me saques. Porque usted ya hizo dos cambios. Gaitán jugó hoy para que la gente lo aplauda. Yo termino muerto el partido, pero a Gaitán la gente lo aplaude. Y me quedé en la cancha. Terminó ese partido y la rodilla se me puso así. Se me había roto el meñisco, todo. Después me operaron. Pero ¿por qué no saliste? No entiendo. Y porque el chico quería salir, que lo aplaudan. Era el último partido, él era monero. Si yo me tenía que quedar, él tenía que llevarse la ovación de la noche. Pero boludo, te molaste por Gaitán. ¿Y qué querés? Si lo quiero como un hermano. Yo por mi compañero hago cualquier cosa. Después termina el partido, si yo con vos lo tengo relación, no te doy bola. Separo las cosas. Pero adentro de la cancha vos sos mi hermano, ¿no? Adentro de la cancha somos hermanos. Después si no nos llevamos bien fuera de la cancha, listo. Después termina el partido, te cruzo en la calle y si querés no nos decimos ni hola. Es igual. Pero adentro de la cancha te matás. Sí. ¿Hablas que algo con la Mela o con Almeida en el partido? En el túnel, cerca del túnel. Porque nosotros salimos de contragolpe y... La Mela me choca y se cae el piso y agarra la pelota con la mano. Y paró la jugada. Era un ataque nuestro. Y Matías me grita que no le pida al árbitro que lo amonesten porque tiene cuatro amarillas. Entonces el árbitro venía caminando y yo le grita al árbitro no lo amonesté que el mejor que tiene. Le digo que el partido que viene no lo juega. Le digo no le saque amarillas. Y lo dirigía Vangal. Medio loco estaba Vangal, ¿no? Un muchacho medio duro. Ahí está la foto del Barcelona. Si podemos dejar la foto congelada. ¿Cómo te va acá? ¿Llegás y te haces... Empezás a jugar como enganche? Me fue... Me fue bien, en sí. Ya de entrada fue raro, ¿no? ¿Por qué, Rami? Me presentaron. Fuimos a la conferencia de prensa, al presidente. La Porta. El entrenador y yo... No, estaba Gaspar. Ah, Gaspar. Ya estaba en los últimos seis meses de mandato. Sí. Nos sentamos los tres en la conferencia de prensa. Terminó la conferencia de prensa. Todos contentos. El entrenador me dice, tengo que hablar con usted. Vamos al vestuario. Llegó al vestuario y vi una mesa más grande que esta, el doble, lleno de videojuego. Estos videos son todos ustedes, me dice. Me dice, usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota. Cuando no tiene la pelota, jugamos con uno menos. Bueno, yo lo miré, ¿no? Recién le había dado la mano. Y entonces ahí me dice... ¿Vos viniste a ser campeón con Boca, todo? Sí, sí. Entonces ahí me dice, mire, lo trajo el presidente porque allá habían hecho una encuesta. Después de ganar Madrid habían hecho una encuesta y bueno, la gente quería que yo llegue a Barcelona. Para, la frase fue, ve todos estos videos. Claro. Usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota. Sí, sí, sí. Pero cuando pierde la pelota, jugamos con uno menos. Con uno menos. Me dice. Entonces yo no le dije nada. Entonces me dice, bueno, acá tenemos un sistema en el cual yo confío en él y usted va a tener que jugar de puntero izquierdo. Le dije, no tengo problema. Pero claro, yo tenía que estar quieto ahí, no aguantaba. Jugamos el segundo o tercer partido y yo me metía atrás del número cinco, como juega siempre. Le ganamos al Racing de San Andrés, todo a uno, y le doy los dos pases a Kluiver. Yo contento. O sea, bajabas la pelota y le dabas la pelota a Kluiver. Claro, no, agarraba el cinco, yo me metía de puntero izquierdo, me metía atrás del número cinco, me daban la pelota, yo le di el pase al negro, hizo los dos goles. Yo contento, al otro día vamos a entrenar, digo, los diarios contentos. Riquel me dio los dos pases, cómo se entiende con Kluiver. Vamos a empezar el entrenamiento, lo jugaba de un lado, el técnico del otro, y dice, usted es un desordenado. Todos dicen que juega un partidazo, pero yo a usted le dije que tiene que jugar puntero izquierdo o no. Pero decidiste dos pases de goles. Bueno, yo pensaba lo mismo que vos, pero él no. No le importaba, yo tenía que jugar puntero izquierdo. ¿Y? Y bueno, ahí ya la cosa fue complicada, después yo no aguantaba jugando ahí, seguía así, me tenía que meter para el medio para agarrar la pelota y después de unos partidos para afuera. Jugaba al segundo tiempo. ¿Te sacó? Claro, jugaba al segundo tiempo. Pero y si te quedabas jugando de puntero izquierdo, ¿que no te llegaba la pelota? Sí, tocaba tres pelotas. ¿Tocabas tres pelotas por tiempo? Porque no es el Barcelona de hoy, que hoy la tienen todo el día. Ojalá hubiese jugado en el Barcelona de hoy, pero no, no, no. O sea, te ibas por el medio, agarrabas la pelota, pum, adentro, pases a Clubert. Pero no, no, no. Igualmente me sirvió porque él fue honesto, ¿no? Sí, a mí cuando la gente me dice las cosas en la cara, me parece muy bien, ¿no? Yo no puedo coincidir con todo, ni ellos conmigo. Mi papá tenía su equipo del barrio. Jugaba bien a la pelota. Ajá. Tampoco voy a decir mucho porque si no después... Se agranda. Sí, se agranda. Sí. Jugaba bien. Y varias veces Tigre los Favuscapa que juega en primer, él decía que no, que él jugaba en el equipo del barrio de él. Ajá. Que no le interesaba jugar en otro club. Y jugaba los torneos los domingos por plata. Ajá. Los torneos relámpagos y cuando faltaba uno yo jugaba. ¿Y por qué eran los torneos? ¿Por qué se jugaba? ¿Por guita? Por plata, claro. ¿Relampa o qué se entraste? Perdé y para afuera. Y vos... Que pierde, para afuera. ¿Y vos jugabas esos torneos? Yo jugaba con ellos, yo quedaba delantero. ¿Y qué edad tenías vos? No sé, a partir de los 14 años que yo ya jugaba con ellos. ¿Y jugabas con contramayores? Era un torneo grande. Se jugaba los sábados y los domingos. Y el que perdía, para casa. Entonces yo jugaba con ellos. Entonces ahí, las canchas llenas de pozos, había patadas, piñas, había todo. Y había que aguantar, ¿qué iba a hacer? Entonces cuando llegamos a Palmera no pasaba nada, era una cosa normal. O sea, había patadas y piñas en esos torneos. ¿Vos habías pasado por esa situación en que te iba a preocupar, Galeano? Claro, ahí nadie me cuidaba. Está bien, me cuidaban mis compañeros, que eran mi viejo y los amigos de él, que eran grandes. Pero nadie más, y teníamos que ir a jugar a otros lugares, así que... ¿Dónde jugaban? Y da la casualidad que uno de los más grandes que hacía era el papá de Sucha. ¿De Sucha Ruiz? En León Suárez. ¿En qué lugar? En un barrio. Era todo barrio, como se puede decir, como se llamaba acá, en villas, así. Entramos ahí y jugábamos. ¿Y terminaban, algunas terminaban a las trompadas? Sí, terminaban mal. La mayoría. Pero, en sí, ya ibas de esa manera. Vos ibas curtido, o sea, ¿qué carajo te iba a preocupar? Sí, tampoco, yo quería jugar a la pelota. Pero igualmente, no sé si te acordás, cuando llegamos a la cancha de Palmeira, el micro llegó y nos cerraron el portón. Terrible. Y la gente no empezó a mover el micro. Así que no hicieron a propósito. Vianchi le pegaron con la moneda en la cabeza. ¿Vos no tenías miedo ahí? No, fue el día que le pegaron el hincha al juez de línea, ¿te acordás que entró? También, sí. Estuvo bueno el partido, ¿no? El indio es un ángel, pero lo buscás directamente. Sí. Resulta ser el ídolo del indio. Sí, fue un momento raro, ¿no? Porque nosotros tenemos el utilero nuestro, que lo tiene tatuado en el pecho, gigante, cuando yo llegué al entrenamiento, estaba esperando con el diario de la nota que había hecho él y el utilero estaba emocionado, ¿no? Entonces me dice, si lo tenés que ver, te pido por favor, yo voy con vos. El último partido acá en Cancha de Boca, vino a ver el partido, llegué al vestuario, el utilero me estaba esperando en la puerta con la camiseta mía y me dice, está ahí en un palco, qué buena arte del partido, lo vamos a ver. Y fue ahí y el utilero terminó llorando. Él estaba entre mí y nosotros dos y lloraba, yo no lo podía creer. No, no lo podía creer. No, no lo podía creer.